China, China, Poblán Ella aporta un traje regional de China Poblana Ella aporta un traje regional de China Cedemos el micrófono a la señorita Juana Canet En custodiares de cuentas y piedras Quisiera entregar Mi gran Juan China, China Tú, mueve la llena Ve allá, pues Hola, muy buenas noches vengan todos ustedes Mi nombre es Juan Ayaneo Olivares Martínez Y vengo representando orgullosamente a la comunidad de Santa Fe del Río Es un honor estar con todos ustedes aquí Espero y sigan teniendo una muy bonita noche Gracias Nos esperamos a Juana Canet Con este aplauso Y con la moda de Santa Fe Gracias 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 Gracias